Siéndame mamá, estoy sin eléctrica Ya que sin tu amor, soy un fracasado Para que mi vida me atormentado Prefiero morir, electrocutado Prefiero morir, electrocutado Siéndame mamá, en tu silla eléctrica Ya que sin tu amor, soy un fracasado Para que mi vida me atormentado Prefiero morir, electrocutado Prefiero morir, electrocutado Pero que pa' bichitos más buenos, patrón Esto es silla eléctrica Mándame en el lado Esto es silla eléctrica Electrocutado Esto es silla eléctrica Muero chicharrao Esto es silla eléctrica Yo muero quemao Esto es silla eléctrica Bien agotejao Esto es silla eléctrica Bien apochunao Oye quito Y la carpa Prestamos Lógicamente Esto es silla eléctrica Mátame en el lado Esta es la silla eléctrica, la troncota hoy es que paga Esta es la silla eléctrica, ahora te rengo por ti Esta es la silla eléctrica, bien acomodado Esta es la silla eléctrica, ahora encaramado Esta es la silla eléctrica, bien apochonado Compadre Elví Rodríguez, la suya Ayer De León Suéltalo ahí, molanco Maravichito Boca Ahí, príncipe Frieta, Frieta, Frieta Frieta, 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 Frieta Esta es la silla eléctrica, para de rengao verdún más mi ¡Esta es la silla eléctrica, bien acomodado Estas es la silla eléctrica, bien apochonado Estas es la silla eléctrica, bien��ado Estas es la silla eléctrica, bien acomodado Estas es la silla eléctrica… Ponme como tú quieras, pero siéntame en ese mueble, mami. ¡Me llame! ¡Hubert López! ¡Hubert López! ¡Hubert López! ¡Hubert López! ¡Hubert López! ¡Biencito! ¿Cómo que dice la percusión del momento? Otra vez en mansión. ¡Hubert López! El matito bajo rayo ¡Dice yo! ¡Dice yo! ¡Dice yo!